No coincido, está divino, está divino. ¡Casate! ¡Hola Marcelo! El aplauso para Marcelo. Acá tenemos el team calor y el team frío. Se apareció Ángeles y apareció el Angelito. También. ¿Cómo andás? Bueno, muy bien, por suerte, muy contento. Hoy Luis le trajimos una historia diferente. Algo que aclaramos que no lo haces. Quiero aclarar que no lo hago. Que es la búsqueda de mascotas. Lo que pasa, lo que estamos trayéndonos acá, es mi experiencia como psíquico. Entre ellas tengo amigos, tengo familia. Entonces a veces siempre, sin uno querer, pasan este tipo de cosas. Y esto fue un caso que ocurrió en el 2008. Tenemos unos amigos que vivían en Rivera en ese momento. Con tres chicos. Y me estaba conectando por MSN, Messenger, 2008. Y aparece Leonardo, este amigo. Me dice, bueno, ¿cómo andás? Bien, la familia, todo. Entonces me dice, vos sabés que tengo un problema. Le digo, bueno, ¿qué te pasó? ¿Qué perdiste? Nos robaron a Luna, me dice. Le digo, Luna, la perra siberiana que ustedes tienen. Sí, me dice. ¿Sabés cómo están los chiquilines? Hace más de una semana, dice, están desesperados, llorando, porque la perra no aparece por ningún lado. Y bueno, lo que pasa acá es que a veces, claro, es un disparador, ¿no? Cuando te dicen algo, empieza a venir información al respecto. Y inmediatamente, cuando él me dice que había, digamos, desaparecido la perra o se la habían robado, me empezó a venir al respecto información. Entonces le dije, mirá, le digo, él sin saber que yo le estaba dando información, no entendía lo que yo le escribía. Le dije, mirá, le digo, hay un hombre de unos 30 años, morocho, con el pelo corto, le digo, que pasa en una bicicleta verde clara por tu casa, usa el bolso cruzado atrás, trabaja en una panadería. Los días de lluvia va caminando a tomarse una parada, un ómnibus. Ellos habían mudado hace poco a esa casa, porque ellos vivían en el centro de Rivera, o sea, yo no sabía ni dónde estaban. Y le empecé a describir. Y los días que no llueve, va en una bicicleta, verde clara, él veía a la perra y le empezó a dar unos bizcochos, porque él trabaja en una panadería, como que se hizo amigo de la perra. Empecé a escribir. Su mujer trabaja en una peluquería. Y después le empecé a escribir. Le digo, cuando tú salís de tu casa hacia afuera, mano derecha, doblás a la derecha, la primer calle, le digo, al fondo, es una calle de tierra colorada, es como que se cortara, cuando subís como a una subida, es como que hubiera una especie de cerro, y donde parece que se corta la calle, ahí tenés que doblar a la derecha, hay una antena de comunicaciones. Le digo, al lado de esa antena de comunicaciones, a unos 600 metros, hay una casa que tiene la particularidad, que tiene como barriles azules colocados allí. Pero tú, sí. Clarísimo. ¡Guau! O sea, ahí era un montón de información, y él en un momento se da cuenta que yo le estoy pasando información, me dice, me estoy dando cuenta por dónde me decís. Ahora, había un montón de cosas que yo no sabía, es que ahí no había una antena de comunicaciones, pero hace una semana la habían empezado a hacer, o sea, que la estaban estructurando la antena. Las características que yo le describí eran reales. Ese mismo fin de semana, lo que hizo él fue marcar en el MSN los datos, que él entendía que de algún punto de vista geográfico podía ir sustituyendo, y empezó a guiar, agarró un GPS, y empezó a buscar la distancia, yo le había marcado unos 600 metros, él llegó a unos 555 metros, y justo la calle doblaba. Fue a lo que parecía ser una casa, escuchó a los perros ladrar, y se arrimó y salió una persona, y una de las cosas que yo le decía es que él tenía que dar la seguridad de que sabía que la perra estaba ahí, o sea, como que le habían dicho, le habían pasado el dato que la perra estaba ahí, y que pegara carteles en la zona, como que sus hijos estaban tristes buscando a esa perra. Y bueno, y lo que pasó fue que él fue, al segundo día que yo le dije, y apareció el señor, le preguntó por la perra, y dijo, no, no, acá tenemos otros perros, pero no, esa perra no. Bien, y se fue. El fin de semana, el domingo al mediodía, dice que se levantó, y dijo, no, si Marcelo me dijo, voy a ir. Y fue nuevamente, fue por el otro lado, y salía una persona, y le dijo, y la encaró, le dijo, mirá, le digo, vengo a buscar a mi perra, Luna, es una siberiana, me dijeron que la tenían ustedes. Y el tipo dijo, ah, quedó lento, y dice, espera un poco, y entró, y salió con la perra de él. Y 15 minutos después, apareció él con la perra en la casa, y no entendían cómo la había encontrado. Bueno, si les parece, este, estamos hablando de que, este video que vamos a ver ahora, es del 2009, fue como al año que yo fui a Rivera, y le hice una nota a Leo, y bueno, y él nos cuenta en el video, digamos, todos los que hizo, para poder dar con la perra, si les parece. Dale. Querían estar contando, Leo, un poco, bueno, si te acordás, de más o menos, cómo, cómo, cómo llegaste a buscar la zona. La idea de dónde era, surgió ya cuando, de la descripción, de la narración que hicimos, cuando estuvimos chateando, este, ahí en base a toda la información, que vos me fuiste tirando, yo, geográficamente, ya ubiqué, más o menos, la zona, en base a lo que vos me decías. Entonces, para mí fue muy claro, yo, el recorrido que vamos a hacer ahora en el auto, justamente, el que yo hice, aquel día. Ok. ¿Aquella antena no, vos decías, no estaba en... Sí, aquella antena estaba en plena construcción. Ajá. Los otros datos geográficos, eran bastante claros, en la zona más alta, como ya vamos subiendo acá, me acuerdo que decías, una calle como que... Se termina y continúa. Que se termina, pero que continúa. Bueno, cuando lleguemos al vuelo, te vas a dar cuenta. El dato de la distancia, más o menos, coincidía, con la idea que yo me había hecho, el lugar donde estaría. Y el primer día que vine, estuve parado justamente enfrente a donde estaba la perra. Ajá. Pero, yo me había hecho la idea que, ahora te voy a mostrar cuál es la casa que a mí me pareció que debía ser. Y en realidad no estaba ahí, estaba enfrente. Como esa casa estaba toda cerrada, yo estaba, seguí, estuve, miré, no vi nada, me fui. Pero yo te había hablado también de una casa que tenía como cosas adelante, cosas azules. Sí, sí. Viste, también puede haber sido un indicativo que esa casa, también que está allí. Ah, bueno. Pero, viste, ahí hay tanques de azul, mirá, que yo te decía. Ah, sí. Bien. Viste que... Esa casa está relacionada con el lugar donde estaba la perra, porque está dentro del mismo predio. Cuando vine el primer día, vine directo acá. Creo que fue a los dos días. Fue un sábado de mañana, acá donde trabajaba. Estaba en casa ahí, estábamos a punto de salir con Ángel, y le digo, ya vengo. Y bueno, entonces como que me dio una acorazonada que tenía que volver al lugar, y me vine hasta acá, y bueno, está lo mismo, no vi a nadie, pero ya estaba por ahí, me miré un parcía, vi a una persona por ahí arriba. Ajá. Y bueno, en definitiva tenían la perra, la tenían encerrada en un galponcito que está llegando. Acá no fue ella, es una casillita, es una casillita que está más allá, del otro lado, más abajo. Acá tiene un montón de perros, justo. Claro, es una cosa de perros. ¿La torre ya? Sí. Una buena visualización, digamos, y una buena interpretación, por parte tuya también, digamos, ¿no? Siempre digo que lo que es bueno a veces es lograr, digamos, tener fe en las cosas como se dan, en la visualización, y después tratar de posicionarse en el lugar, que a veces ahí es donde la ramo. Pero digo, bueno, en esta vez, digamos, quizás la segunda vez tuviste también un poco vos de percepción de lo que iba a ocurrir. Exacto, porque fue algo que, sí, ya te digo, vine aquel día, el primer día, no la encontré, y le habré errado, no sé, pero a los dos días, me vino como una especie corazonada así, decir, bueno, voy a volver al lugar. Ajá. Y en mi casa no podían creer que salí, y al menos de diez minutos volví con la perra. Y que estábamos prácticamente a la distancia que habíamos hablado, que eran unos seiscientos metros aproximadamente. Hay veces casos que son simples, pero es realmente impresionante cómo terminan encuadrando, bajando. Bien, qué tremendo y qué bueno. Ahora, no sé si lo lograron averiguar, ¿la robó porque le gustaba la perra? Y se ve que sí. ¿O hacía algún comercializado? No, aparentemente, digo, ahí tenían como un criadero de perro, por lo que vi después, y posiblemente la veían en una perra, digamos, de raza, en una perra, y yo creo que sí, que quizá la robaron como para... Bueno, ahí se ve un poco el MSN, pero, bueno, eso en realidad hay que considerar, digamos, que es un... es investigar, es una nota de periodismo casero, ¿no? Sí, pero está perfecto. Pero además es como dijiste vos, ¿no? La visualización y cómo él interpretó lo que vos le dijiste para encontrar a la perra. Esos elementos son fundamentales, muchas veces aplicados al tema policial. Además, lo curioso es que cuando él, por GPS, se posiciona en la puerta del lugar donde encontró a esa persona, eran 555 metros, pero la perra estaba al fondo, 40 metros más, o sea que en total llegaba a los 600 metros, o sea que la distancia fue exacta. Pero me parecía importante contar este caso porque además este caso fue investigado por el Instituto de Parapsicología de Argentina y documentado, o sea, fue presentado en un congreso de parapsicología donde fue Juan Jimeno en ese momento que era el investigador y se puso en contacto con Leonardo, hizo todo el seguimiento porque realmente la exactitud de la visualización fue increíble y además en un momento que uno no estaba en una charla coloquial, por decirlo con un amigo. ¿Cómo vas a hacer ahora para volver a decir que no te descasa esto? Ah, aclarálo. No lo llames por los perros. Vas a recibir muchos llamados. No, por favor, por favor. Fue un caso personal, pero me parecía interesante porque además, bueno, a tanta gente le gustan las mascotas que bueno, también en este caso de alguna manera pude ayudar a reencontrarla. Nos vemos el lunes que viene. El lunes nos vemos con un caso de una joven española que vino a Uruguay para el Gazari que viene con excelentes resultados. Muy bien, gracias Marcelo. Gracias a ti. Despedimos a Marcelo Gustafache. Unos minutos más nos quedan y unos minutos más te quedan para llamar al...